Estados Unidos recibe a México en sí por la eliminatoria mundialista si actar dos mil veintidós. Muy probablemente los dos equipos se van a clasificar. No se ve en el horizonte un escenario tan dramático para Estados Unidos como cuando quedó fuera para Rusia dos mil dieciocho. Mucho menos para México. Pero hay ciertas cosas que a los técnicos se les exigen. Unas de ellas, y obviamente es a nivel de clubes, pero en selecciones a veces aplica también, es ganar los clásicos. Y México realmente tiene un clásico a nivel de selecciones. Y ese es contra Estados Unidos. Y al Tata Martino no le ha ido bien. Estos son los resultados de Tata cuando ha enfrentado a la selección de los Estados Unidos en su periodo como entrenador de la selección mexicana de fútbol. Una victoria en un amistoso. Una final de la Copa Oro que ganó en dos mil diecinueve. Pero en la memoria está muy fresca la derrota en la final de la recién inaugurada Nations League, que tomó por cierto como dos años para completarse, y la última Copa Oro en Las Vegas. Con Barack Feber, Richard Méndez y Ricardo Puch, nos sentamos atrás de adivinados y nos gusta escandalizar, nos gusta exagerar, pero también nos gusta ser muy realistas con las cosas que vemos. Y con esos dos últimos antecedentes que nos quedamos, ¿se puede dar el lujo el Tata Martino de perder un partido, o un tercer juego consecutivo contra Estados Unidos? Se lo puede dar desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista, ya mencionas tú, si México pierde contra Estados Unidos, no está en una situación extrema como llegó a estar con el Chepo de la Torre, con Sven Goran Eriksson, o con Enrique Mesa en aquellas eliminatorias donde perder contra Estados Unidos significaba tener un pie fuera de la Copa del Mundo y tener que llamar a los bomberos, ¿no? No va a pasar eso. Pero es verdad que no solamente es el asunto de que Tata Martino no ha logrado vencer a los Estados Unidos, sino que tampoco ha logrado imponerse a equipos de un nivel similar y ya lo vemos, pero la selección mexicana está enfrentado, como que la CONCACAF en donde tiene que competir México, las circunstancias de la pandemia que nos tiene envueltos a todos y esos partidos que tienen que cumplirse en los Estados Unidos siempre contra rivales de muy dudosa calidad, no han permitido que México realmente pueda saber dónde está parado contra equipos de primer nivel. Y Estados Unidos, siendo un equipo que está a la mitad entre el primer y el segundo nivel, igual que México, pues ha sido el único parámetro desde aquella gira en la que tampoco nos engañemos, tampoco es que México enfrentó a potencias, pero al menos salió de su estatus de confort y jugó contra Corea y jugó contra Japón y jugó bien durante algunos momentos y jugó contra Países Bajos de Frank de Burk que era un desastre, pero no deja de ser la selección de Holanda que tiene caché ir y ganarle y jugó contra Argelia y jugó bien. Buenas selecciones, ¿no? Pero salvo eso, realmente México no ha tenido oportunidad de medir fuerzas contra... desde que perdió contra Brasil en la Copa del Mundo. Increíble. Entonces ya no solamente es la rivalidad y el ganarle a Estados Unidos después de que perdiste dos veces, sino el mostrarse capaz de que realmente puede competir y jugar mejor que selecciones de un nivel similar, ¿no? Y no solamente los que les toca enfrentar el 90% de las veces que son selecciones a priori inferiores. Creo que cuando hablamos del Tata Martino, Richard, siempre pensamos en que el fútbol mexicano podía evolucionar con él y que había una generación de futbolistas lo suficientemente buenos que además esa generación de futbolistas en su mayoría juegan, o por lo menos algunos entrenan, en las grandes ligas, no necesariamente los grandes equipos, pero sí en las grandes ligas del mundo. Ya vimos reflejado eso con el Tata Martino y te lo pregunto particularmente porque cuando enfrentas a un equipo en dos ocasiones, en un lapso muy, muy corto, como fue la final de la Copa Oro y Nations League, que si bien los dos presentaron equipos diferentes, no era el mismo once contra once en esas ocasiones, pero no dejan de ser los mismos equipos. Me cuento mano del Tata Martino y sobre todo para este partido contra Estados Unidos, el antecedente que vimos en el verano. ¿Cómo te imaginas que va a jugar el equipo del Tata? A ver, yo quiero tratar de separar un poco porque los equipos que enfrentó México en aquel entonces eran equipos que sí tenían jugadores de pronto con bastantísima experiencia europea. A ver, si uno repasa la selección de Estados Unidos, hay muchos que, el caso por ejemplo de Pulisic, que quizá por la poca constancia que tiene hoy en día uno no piense que pueda ser titular, pero estamos hablando de un jugador finalista de Liga de Campeones de Europa y campeón de Europa. Es decir, Estados Unidos hoy tiene muchos futbolistas con la experiencia del recorrido de Liga de Campeones de Europa más allá de la juventud en la cual se enfrentan. México, si bien tiene hoy en día jugadores en ligas importantes en Europa, pues de esos jugadores que están en ligas importantes de Europa no todos tienen ese recorrido, por ejemplo, de estar presente en una Liga de Campeones de Europa. Eso es algo que te resta aval cuando te vas a enfrentar a una selección como la de Estados Unidos. Martino, creo que la elección con Estados Unidos es de tener mayor cuidado. Entiende Martino que Estados Unidos tiene jugadores que dentro de su casa que en sus competiciones europeas a nivel de clubes pueden marcar diferencia, pero que les cuesta cuando están fuera de Estados Unidos en el entorno de CONCACAF. La visita al Cuscatlán, por ejemplo, la visita a San Pedro Sula donde se les complicó aquel primer tiempo a Estados Unidos. Eso le ha costado madurar a los equipos de Greber Holter. ¿Qué es lo que ha tenido que madurar el Tata Martino en la selección mexicana? Bueno, pues entender una forma diferente de jugar, entender que hay situaciones en las cuales el arquero tiene que ser el jugador que permita la salida, por eso necesita que cada vez más Ochoa, por ejemplo, sepa jugar bien con los pies para darle la salida cuando se le aplica presión en la selección mexicana. Por ejemplo, ese tipo de detalles que nos tienen frescos en la retina el estilo y las formas del Tata Martino. ¿Qué imagino para este partido frente a Estados Unidos? Imagino un México que va a volver a ser propositivo de mitad de cancha hacia adelante tratando de arrincular a los selecciones y hablar de los selecciones pero con defensa vaya a ser un México quizás que trate de mantener el bloque bastante juntito, un México que no dé demasiados espacios y un México que para mí sigue siendo una incógnita cómo va a trabajar la pelota parada defensiva, cómo va a trabajar las segundas intenciones. Yo puedo imaginarme un partido pero es el que quiero ver. Yo no sé si ese partido que quiere ver el Tata Martino son capaces con los parches defensivos que va a tener que poner frente a Estados Unidos que se lo puedan dar. Tampoco, y en esto quiero ser claro, si México no gana o si México pierde frente a Estados Unidos, no soy de los que piense que haya que señalar de inmediato al Tata Martino y empezar a rondar el fantasma de la continuidad del Tata Martino por un resultado adverso por tercera vez ante el mismo rival en la confederación. Creo que no ganar o perder frente a Estados Unidos no sería como lo que le sucedió a Erickson que casi deja a México fuera del Mundial y tuvo que venir el auxilio del Vasco Aguirre o un descalabro que es lo que sucede en la clase de entender y definitivamente Oserio siguió con la selección mexicana hasta que los resultados no le acompañaron. Yo creo que una derrota con Estados Unidos debe entrar dentro de las cuentas de la selección mexicana en condición de visitante. No sé si vamos a poder ver el duelo entre Christian Pulisic y Raúl Jiménez simplemente porque Chelsea le ha pedido a Greg Berhalter, Ricky, que sea muy cuidadoso con los minutos de Christian Pulisic que viene recuperándose de una lesión. Pero cuando tú ves el plantel de los dos equipos, ¿quién tiene realmente mejor roster? No, creo que por presente México, un poco lo decías tú hace rato, si empezamos a comparar los minutos disputados en momentos importantes, sobre todo pensando en selección, México lleva una ventaja amplia, incluso me atrevería a decir, cuando arrancó la eliminatoria o el octagonal y salió la primera convocatoria de Berhalter, apenas había seis futbolistas de esa primera convocatoria que habían tenido experiencia jugando una eliminatoria cuando enfrente tienes un partido como el que se va a disputar este viernes más allá de los antecedentes más directos en otros marcos, en otros escenarios, otras competiciones como fueron Copa Oro y Nations League. Yo en ese sentido sí creo que primero el golpe de calidad inmediato de hoy, o sea, sigue siendo favorable a México más allá de lo que pueda venir empujando esta nueva generación llena de expectativas que tiene Estados Unidos, pero que todavía seamos sinceros, tampoco es que se haya terminado de consolidar, ¿no? Entonces, me parece que hay que ir todavía paso a paso por distintas razones, Gio Reyna no termina por ser ese futbolista, ahora las lesiones lo tienen desaparecido, separado, ya pasó lo que pasó con Maquini, por ejemplo, sí, uno podría decir, bueno, futbolista de la Juve, pero a Serginio no le ha terminado por ir bien con el FC Barcelona y más bien ha acumulado críticas en lugar de elogios al menos en los últimos partidos más allá de jugar en un club como lo es el Barça, entonces en ese sentido sí creo que México sigue en ventaja y eso pone todavía más presión porque México sigue siendo México en la eliminatoria, me refiero, sigue siendo el candidato, sigue siendo el favorito y así va a ir a jugar el partido del viernes y los antecedentes más directos de haber perdido los últimos dos duelos no ayudan y más allá de que yo coincida con Barak no debería de pasar nada en el entorno de selección si el resultado es adverso, también tenemos que reconocer que a los técnicos se les promueve y sobre todo en selecciones se les promueve tanto para llegar como para ser sustituidos desde los medios de comunicación no son los aficionados los que piden no son los aficionados es una realidad no son los aficionados los que hacen una campaña a favor o en contra de un técnico eso viene generalmente desde los medios y el entorno de Martino y de cualquier técnico extranjero que dirige a la selección se topa con un sentimiento muy generalizado xenófobo en los medios de comunicación mexicanos que ante un resultado malo como pueda ser el del viernes generará inevitablemente dudas y cuestionamientos en torno a la continuidad de Gerardo Martino eso sí va a dar como pregunté por cuál yo te hice una pregunta deportiva cuál de los dos tiene mejor plantel e inmediatamente Ricardo Puch sacó la guadiana para amenazar el puesto del Tata Martino si es que se le ocurre perder el clásico de la Coca-Cola contra los Estados de esos de esos pues sí analistas futbolistas que pululan hoy en los medios sinceramente más los técnicos que hoy dirigen clubes y que siguen aspirando a dirigir a selecciones nacionales entre todos ellos lo que más hay y aunque no lo reconozcan es un sentimiento de xenofobia hacia cualquier técnico que dirija la selección no digo que estás equivocado lo único que voy a decir es que cuando se cambió un técnico no fue porque Hugo Sánchez lo criticó o porque La Volpe lo criticó o porque alguien lo criticó o Miguel Herrera lo criticó fue porque México se estaba quedando fuera del Mundial y la lana el dinero es lo que cuenta México está quedando fuera del Mundial y el Tata Martino va a seguir para que la